Desde hace un buen rato aquí en los estudios charlando con nosotros Juan Pedro Damiani, quien fuera presidente de Peñarol desde el año 2008 a 2017, pero tuvo una vida vinculada precisamente a la institución Auri Negra, con grandes logros a nivel deportivo, entre ellos, por ejemplo, cuatro campeonatos uruguayos, además de haber llegado a la final de la Copa Libertadores de América. Bajo su mandato, además, se creó el centro de alto rendimiento en Solimar para las categorías formativas de la institución, se reformó el complejo deportivo Washington Cataldi, conocido como Los Aromos, y se profesionalizaron todas las áreas del club, pero, bueno, la frutilla en la torta, si se quiere, se gestó lo que fue su mayor obra y legado. Ahí está la imagen, entonces, del estadio campeón del siglo, donde Peñarol oficia como local, y Juan Pedro Damiani tiene una presentación muy especial, vean. Hoy visita, vamos arriba, un gran hacedor, una persona frontal, con convicción, muy amigo de los amigos, alguien que arrancó siendo el hijo de, y creó desde su impronta, desde su olfato, desde su sabiduría y su inteligencia, una marca registrada. Gran hijo, gran padre y gran abuelo. Hoy, con ustedes, Juan Pedro Damiani. ¡Ande! Muchas gracias, Álvaro. Venga, venga. ¡Qué linda presentación! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido! 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 ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gusto. Respeta. Igual, igual. ¡Qué linda presentación! ¡Qué lindo que hablen así de uno, ¿no? Los amigos son amigos. Toma asiento en la cabeza siguiente. Juan Pedro. ¿Eh? Está lindo que hablen así de uno, ¿no? Eh, son amigos de toda la vida, desde el colegio. ¿Sí? ¿De esos que se siguen juntando a comer asado, a jugar al fútbol semanalmente? Sí, los lunes, todos los lunes. Todos los lunes. Y asadito. Asadito. ¡Qué rico! Eso es infaltable. Ahora, con la pandemia, lo suspendimos. ¿Qué sí? Pero, para mí, el tema de la amistad es clave en la vida, ¿no? Fundamental. Para todos, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo llevaste el tema de la pandemia? ¿Vos sabés que, mirá, cuando fue el viernes aquel, el famoso 13 de marzo, creo que a todos, en mayor o menor cantidad, nos sorprendió, porque vos, del viernes, de lo impredecible que está siendo la vida para todos, ¿no? Porque yo tenía mis planes para el lunes de trabajo, y el sábado y domingo, y fue como un golpazo para todos. Nos generó gran angustia, porque no sabíamos de qué se trataba. Y, bueno, yo la fui llevando bien. Te diría que, después de Semana Santa, ya me reintegré a trabajar, no te digo normalmente, pero hemos tomado protocolos, los ascensores, y con la gente de la oficina, y, bueno, la hemos llevado bien. Yo la he pasado, me reencontré con un montón de cosas, yo viajaba prácticamente todas las semanas, y, ¿sabés qué? Me vino bien. A mucha gente a bajar cambios, ¿no? Bajar cambios, sentirme más humano, y, bueno, creo que nos hizo valorar un montón de cosas que en el día a día de la vida la perdés. La perdés, por el ritmo. La rapidez. Justamente ayer pensaba, me había pedido la producción algunas fotos, y empecé a ver en el teléfono las fotos para atrás, y hay cosas que ni las ve. Fíjate que antes había mucho menos fotos, ustedes son jovencísimos, pero había fotos que eran menos, pero vos las veías cada tanto. Tenés el álbum ahí. Hoy tenés tantas fotos, que yo hasta me sorprendí de la cantidad de lindas fotos que tenía, y yo no soy un tipo que saco fotos, porque soy un desastre con la tecnología, ¿no? Así que bien, la verdad que bien. Qué maravilla. ¿Ustedes la pasaron bien? Fede, sí, nos hemos trabajado, nos hemos trabajado. Está viendo el FOA, está viendo el FOA. Aguantando el mostrador. ¿Sabés que, repasando ahí en esa presentación que te hacía Fede Paz, destaco su rayo, obviamente, yo tengo 29 años, y fue la gloria más grande capaz que pude vivir o acariciar de Peñaló, lo que era de la Libertadores, ¿verdad? Esa final de 2011, que realmente era tremendo. Salía de la gala y se está abrazada con desconocidos. Realmente fue un fenómeno para nosotros, que yo no viví esas épocas o lo que cuentan los viejos peñarolenses. ¿Y si trae a una promesa si salía campeón Peñarol? Sí. Porque todos hicimos promesas, yo me acuerdo. Mirá, cábalas de todo tipo. Por ejemplo, Diego Avirre, que vivía en frente a casa, él venía con la señora, y cada vez que íbamos avanzando en la copa venía con la señora y con unos chocolates había traído y lo habíamos guardado hasta el final. O sea, y la fuimos cuidando con Laura, la mujer, Andrea, mi mujer, y nos sentábamos a comer y racionalizábamos esos chocolates que eran la cábala. Y también sí, resulta que cuando el primer partido de Peñarol fue horrible, perdimos 3 a 0 con Independiente, yo la verdad que tenía una calentura bárbara. Estaba como loco. Porque habíamos hecho una gran inversión y teníamos una gran ilusión, habíamos traído a guiar Juan Manuel Oliveira. Un cuadrazo. Un cuadrazo. Entonces, voy al segundo partido a Mendoza, yo llego después de la delegación y con Diego somos muy amigos, con Diego Aguirre. Y le digo, y a guiar es un buen funcionario, le digo, para el club, porque si sigue así jugando así va a estar bueno en la parte administrativa, no para jugar. Yo estaba re caliente. Y me dice, mirá, tranquilo que vamos a llegar a Campeones de América. ¿Sí? Y bueno, y si salgo Campeón de América me vas a regalar algo. Sí, sí, me quiero. Yo tenía en ese momento un auto Mini Cooper, que tenía cabrio, y a él le gustaba. Le dije, hecho. Y la verdad que estuvo a nada de ganarse el auto. Se ganaba dos autos, porque ahí, en la final, el técnico se llevaba un Toyota. Sí, sí. Y el técnico, no el mejor jugador. O sea que... Polémica final además, ¿no? Sí. O sea, en circunstancias normales el resultado pudo haber sido otro. Ese es el partido en Mendoza, ¿no? En Mendoza. No, esta es la final. Esta es la final, el gol de Neymar, claro. Con Mendoza. Mendoza fue con Godoy Cruz, que gana Peñarón de visitante, segundo partido gana de visitante, que Aguiar hace un gran partido. Gran partido. Hace un gran partido. Claro, claro. Mi amigo Darío Rodríguez, me acuerdo de esa imagen, total, con Neymar, que empezó a hacer jugar, empezó a hacer un poquito de payasada, y decía, esto es fútbol, esto es fútbol, levantate, me acuerdo de esa imagen. No, pero ahí debieron expulsarlo, Neymar, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cómo hace alguien que está en el palco, rodeado de brasileños y de autoridades, manejar un poco la frustración o la ira de ver cómo el árbitro no toma la decisión adecuada? Siempre en los palcos uno tiene que mantener, de cierta manera, el recato, a pesar de que para ser dirigente, lo primero que es ser hincha, ser hincha, claro. Y hay veces que, bueno, te cuesta, pero justamente en Brasil no nos dieron palco, no había palco, ahí estábamos entre la tribuna, yo estaba con mis hijos. ¿La prensa también? Sí, sí, brutal. Terrible, fue terrible. No pudimos ni verlo a los brasileros, no, nos hicieron de todo, pero eran los códigos de la Copa Libertadores. Acá fue el recibimiento espectacular que se le hizo a Peñarol, en la final de Montevideo, que empata. Agua, yo te sigo. Agua, que quería, es muy buena esa. Me encanta. Pero ¿por qué? Porque está en su casa. No, está en su casa. ¿Estás sintiendo cómodo? Pero bárbaro, aparte de esas personas, vos de verdad, son de utilería, ¿no? Todo esto es de utilería, todo esto es de utilería. Eso parece. Te la tiro a vos, hacemos una compota. Marcelo. Una compota de manzana. Una compota, una compota. Te va a salir difícil. ¿Ves esas imágenes? Tiene una pinta bárbara. ¿Ves las imágenes? Yo sigo sirviendo agua, ¿quién quiere? Esas imágenes de Peñarol finalista de la Copa Libertadores, de, Peñarol en el campeón del siglo, todo. Este año hay elecciones, en diciembre. ¿Y de qué juega Damián en las elecciones en diciembre? Porque me consta que hay muchos socios que lo reclaman. Sí. Que le reclaman protagonismo en las elecciones. Qué tema ese, ¿no? A ver. O sea, como estamos, ustedes crean el ambiente como para hacer, no el boliche, sino mejor todavía, como una sobremesa en la casa. Familiar, claro. Familiar. Es traicionero esto, porque de repente uno dice cosas y se les escapa. Pero, claro, claro. A ver, yo estoy, he tratado de no salir a los medios por el tema este de las elecciones, porque me parece que cuanto más chico sea el periodo político, va a ser mejor para el club. Aparte, ahora el club, la parte deportiva, soy optimista de que empiece a mejorar, que ande bien. y, bueno, traté de llamarme a silencio. No tengo claro, yo no me puedo, digamos, decir que no voy a hacer, que no voy a volver a Peñarol nunca, porque Peñarol es mi vida, mi casa, ¿qué sé yo? Lo digo con humildad, es como decir, a la casa de uno siempre, uno no se puede amputar de volver a la casa de uno. No sé si es el momento, porque hay una gran división en el club, y eso nunca es bueno para nada. Hay un amigo en el club, Rodolfo Catino, que para mí se ha preparado para ser presidente, quiere ser presidente de Peñarol, y ha demostrado en los hechos, yo lo conozco del colegio, y lo convoqué cuando yo hace 12 años para que trabajara en formativas en el club. Y él ha hecho un trabajo conjuntamente con Welker, que ha transformado el club en la parte de formativas, ha sido brillante. En todas las partes que se le encomendó, es una persona que piensa en grande, que quiere a mucho el club, y es un incansable trabajador. Pero bueno, se verá, se verá. Se verá, o sea, el se verá es... Ojo, dejó la portita abierta. No, 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 yo lo que estoy diciendo es que hay un candidato para mí que tiene las condiciones, conoce el club como nadie, es una persona con cabeza del club grande, y que él, para mí, podría ser un muy buen candidato. O sea, le darías el apoyo, capaz, más que nada. Sí, sí, sí. Es espectacular. Hablando de apuestas, vos no sos mucho de apostar, es raro porque fuiste al tour, al hipódromo, pero como que no sos mucho de apostar, pero apostaste algo muy grande. Además del auto. Además del auto. Claro, ese lo hubiera... Te juro, les juro que lo hubiera entregado... Yo les pagaba la Nasta. Claro, ¿qué me estás hablando? Si me decís así, lo entrego, el seguro, todo la Nasta, a medias pagaría. Hablabas de apostar, pero apostaste algo grande, que siempre es bravo, ¿no? Porque no, un estadio, todos lo queríamos, todos como hincha de Peñarol queríamos un estadio, nuestra casa, es lógico, pero no, los gastos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a meter en esa? ¿Te arrepentís hoy en día o cuando lo ves, ¿qué sentís? No, son de las satisfacciones más grandes que tuve en mi vida, que lo hicimos con mucha gente, esto son obras enormes que necesitas de mucha gente que ha trabajado enormemente, pero una apuesta muy riesgosa, porque si hacíamos el estadio, y si empezábamos el estadio y no se terminaba, me iba a ser muy difícil caminar por la calle. Creo que fue lo más arriesgado, pero desde el punto de vista de concreción personal, independientemente de la familia, los afectos y otras cosas que todos tenemos, para mí fue la obra de mi vida. Juan, ¿y cómo manejas el tema de que todo el tiempo se te esté o reprochando o agradeciendo? Porque me imagino que una persona como vos, que ya desde la cuna nació con la exposición y con eso, la exposición de que te juzguen en algo tan pasional como es el fútbol también, al tomar decisiones, humanamente debe ser difícil también llevarlo. Vos sabés que, como vos decís, Andy, es difícil porque, antes era más fácil porque no había las redes sociales. Como soy tan turro para las redes sociales y no tengo ni Twitter, ni Twitter, ni Twitter. No, por eso, hubiera sufrido mucho, pero después cuando hablemos de la lectura, yo siempre repito una frase de un gran escritor, Humberto Eco, que dice que las redes sociales es el mismo lugar en el cual tiene el mismo espacio un premio Nobel que un idiota. Entonces, y ustedes que son públicos, más públicos todavía, me imagino que cualquiera, que cualquier persona se puede meter con tu vida, con tu vida que supongo que le debe hacer bastante daño, pero está en la esencia humana porque vos ves, no en las redes sociales que no las leo porque no me interesa, pero vos ves una noticia en un diario, la que sea, y no hay muy buenos comentarios abajo. No. Yo qué sé, se inventó la vacuna contra el coronavirus. Uh, qué curro esto, están todos colgados. Los agravios son de personas. Eso lo, después podés creer no crear la noticia, pero los agravios son de personas. Entonces yo creo que ahí hay de cierta manera una, hay algo de, de, la parte oscura del ser humano porque vas por la calle y la gente no tiene ese nivel de agravio. Supongo cuando van ustedes por la calle, eh, sí, claro. a vos te deben pedir, este, bueno, vos sos, pero le deben pedir a todos, este, foto, esto, pero nadie te va a decir, Fede, Ruso, Andy, tal cosa, nadie, todos positivos. todo por, entonces, ¿y cómo lo manejas tú? ¿Te afecta, no te afecta? Yo soy un tipo que, tengo mucho, tengo epidermis de elefante, ¿no? Decían que para estar en el, en el fútbol, tenías que tener epidermis de elefante y cintura de bailarina, este, que en definitiva puede ser, puede ser eso, te vas haciendo fuerte, el, el ser público te abre puertas, pero también te expone enormemente a, a lo que sea, porque, eh, yo, personalmente, cuando viajo, eh, disfruto el anonimato, de, de entrar a una tienda, no es que sea acá un, pero, ah, bueno, pero, fuiste presidente de Peñarol, mucho tiempo, ahora que me hago unas, un celebrity, pero yo qué sé, yo siempre pongo el ejemplo, vas a un casamiento a hacer pipí, y ahí te dicen, bueno, cómo, cómo tenía que formar el equipo, este, te hablan de economía, este, y te dan consejos de todo, de, de todo tipo, ¿viste? Sí, no, es que los iguales somos tremendos, ahora, y no es fácil, eh, pero no se vas, tenés, tu apellido, o sea, debe representar todo un orgullo, para vos, por la familia, ¿no? Más allá de lo que significó tu papá, este, en algún momento tal vez, fue una mochila, pero vos, seguiste un camino, tengo el título para el libro, ¿sí? Con la mochila al hombro, bien, la mochila al hombro, bien, tal vez, ahora, seguiste un camino similar al de tu papá, con tu impronta, con tu estrategia, con tu manera de hacer, pero hay algo en lo que, este, te desmarcaste, vos fuiste candidato a la intendencia de Montevideo, sí, este, por el partido Colorado, y activamente trabajó en política, en determinado momento de su vida, ¿te tentaron en algún momento, para hacer política, para trabajar en política? Sí, sí, pero, pero no, eso está en las antípodas mías, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque lavamaste de chico, incluso, la política, era un tema de conversación, era... No va conmigo, me parece, no. No surgió tu nombre, perdón, hablando de esto, las últimas elecciones surgieron tu nombre, para la intendencia, no había hablado, pero no, la verdad que no, no, no es un ámbito, yo creo, yo creo mucho en la profesionalidad de los políticos, o sea, yo, y vemos, este, en el caso del presidente actual, lo importante que es mamar ese tema, fíjate que la gran diferencia entre, mucha gente lo vio a la calle como muy parecido a Macri, pero la gran diferencia que tiene la calle sobre Macri es, que es una persona que mamó la política, conoce la política, conoce todo, y este, y yo creo que la política todavía, a pesar de que, que hay algunos políticos que estuvieron en el fútbol, dijeron que es más ingrato el fútbol que la política, decía Batalla, claro, hubo Batalla, hubo Batalla, que decía, que bueno, en el fútbol, este, los problemas, tenés todas las semanas un problema, porque juega el equipo, acá no hay en la política todas las semanas, no, pero no hay, no es tan evidente un resultado, totalmente, no, no tenés el tema de los resultados, Batalla fue vicepresidente de la República, y además presidente de la AOC, entonces decía que, y bueno, el problema es que el fútbol es tan pasional, que los que un día te enemistás con alguien, pero al poco tiempo, es distinto, en la vida vos tenés un problema con alguien, y es difícil, a pesar de que uno no es rencoroso, pero el fútbol es, pasás de amigo, de canillita a campeón, de canillita a campeón, y de campeón a canillita. Lo curioso es que a veces tenés más enemigos dentro de tus filas, que en la vereda apuesta, a veces, o encontrás más piedras en el camino, de los que dicen ser, o sea, o abrazar la misma pasión que vos, que él, o del otro cuadro. Sí, lamentablemente, lo que más duele a veces es el fuego, amigo, pero bueno, son pasiones, son egos, y a mí me da la impresión de que el club nuestro, Peñarol, está, está atrapado en un juego de egos, y de pasiones, que le hacen muy mal al club. Lo digo con la humildad de una persona que conoce el club todos los rincones, ¿no? Totalmente. Bendito seas entre todas las mujeres, ¿no? Sí. Todas las hermanas, y bueno, el contador quería tener el varón, hasta el momento pensó en decir, Juan Pedro, ponerte Juan Pedro por fin. Es verdad. Juan Pedro por fin. ¿En qué momento vos te dijiste, en qué situación dijiste, Juan Pedro por fin? Algo que haya leído decir vos, por fin, podés ser familiar, podés ser laboral, son cinco hermanos y cuatro hermanas son mayores. Cuatro hermanas mujeres y el menor. Y el menor. Pero no, yo lo viví como, bueno, seguramente cuando lo sentí es el por fin, bueno, ya es algo bastante viejo, voy a tener que mostrarlas, una carta que mi papá me escribió cuando yo tenía dos años, muy linda, llena de amor, pero llena de mochilas y de cuestiones, que mi mamá tan piola, que se murió mi vieja ya de grande, y yo vi esa carta cuando una hermana mía me la entregó, revolviendo cosas de la vieja, que tuvo la... Qué documento, ¿eh? Una crack, qué documento, un documento espectacular, una carta que escribió cuando yo tenía ni dos años, ¿no? Entonces, una carta muy, muy linda, que cuando la leí me impactó, de cuánto amor, pero cuántas exigencias, yo creo que en aquella época, los padres prolongaban en sus hijos lo que ellos querían, y hoy es distinto, la juventud tiene menos compromisos con las cosas, son más piolas, ustedes que son jóvenes, son más piolas, porque viven sin tantas ataduras, sin tantas cosas, ¿cumpliste con la carta? ¿Con algunas cosas? No, algunas cosas sí, se cumplieron, y otras hubieran sido, Freud conmigo hubiera hecho, se hubiera hecho un festival el hijo de puta. Ahora tenés este, hijos de distintas edades también. Sí. ¿Y sos distinto tipo de padre? Sí, lo que, claro. Aprendió de los errores, si se quiere, eso aplica a todos los órdenes de la vida, la experiencia, a uno lo enriquece. La primera administración, que tengo, que son José Pedro, que tiene 35 años, que es este... Ahí la foto familiar. Ahí la foto familiar. María, tengo acá... ¿Qué equipo? Sí. José Pedro, 35, es abogado de Escribano, Juan Antonio es empresario, licenciado de una administración, que maneja toda la parte conmigo, y él es el factotum de EDC. María, que es una diseñadora de ropa, que es una fenómena, también han salido laburadoras, y ahí están mis nietas, las dos mayores, no, la primera y la tercera, estoy con Franco, y Franco, el más chico, que tiene 12 años, que es de la segunda administración. Está bien. No, y uno, inevitablemente, lo fue conociendo, porque las veces que hemos ido allá, A la comida. A molestar a la oficina, cuando estaba el contador, bueno, cuando estaba, era casi que, que a diario que íbamos por ahí, y aprendió a conocer a toda la familia, y tenés que hablar a tus hermanas, a que también les mando un afectuoso y respetuoso saludo. Unas crack todas. Gracias. 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 Gracias.